Pues tal vez vayamos a tener que acabar antes, porque precisamente hoy me levanté súper enfermo y como ver acá tengo que salir directamente a la artila porque sé que me vomito así terrible entonces pues como si me vomito qué pena, pero pues puede pasar entonces como pues ya como Alfredo les dijo, venga por favor, silencio que yo me distraigo muy fácil y se me olvida lo que estoy diciendo entonces como por favor, por favor, hagan silencio porque yo también siento que están hablando mal de mí, porque se están burlando de mí entonces por favor, cállense porque si no, no puedo hablar, por favor bueno pues ya como Alfredo les dijo, lo que les voy a presentar es lo que yo vengo trabajando para mi tesis de grado en la carrera de historia y pues el tema que yo trabajo así pues a grandes rasgos se puede decir que son los cómics, pues no sé si a cada alguien le gustan los cómics como no sé, el manga o lo que sea, no, 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 no le gusta nada bueno, eso es lo que yo vengo trabajando y pues como no sé, tuve la fortuna de poder trabajar para mi trabajo de la universidad, porque me gustó mucho, que me apasiona y pues o sea, como de verdad, de verdad me gustó mucho entonces bueno, en historia y en las ciencias sociales para ustedes hacer una investigación, lo que tienen que tener son fuentes como es una obsesión constante con las fuentes y por eso a uno le están diciendo cada rato cite, 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 o sea, como de dónde sacó eso, del tema que sea, como por ejemplo los cómics las fuentes, o sea, a qué me refiero con fuentes, de dónde usted sacó la idea de qué documento, de qué escrito, de qué documento legal, lo que sea y desde principios del siglo pasado se está considerando la imagen como una fuente es decir, yo puedo hacer una investigación a partir de una imagen ya sea un grabado, una fotografía, un vitral, bueno, muchas cosas yo escogí los cómics, desde la mitad del siglo XX eso viene cogiendo mucha fuerza y pues ha como levantado mucha controversia en el mundo de las ciencias sociales de la historia, pero pues ya es algo que está generalmente aceptado y pues a mí me parece que es casi que completamente necesario analizar las imágenes en muchos temas porque nos dicen mucho y bueno, hay una noción que se forma de los cómics como pues no sé, muchos de ustedes estarán diciendo como cómics cómics, como tesis de grado y pues sí, mucha gente lo dice porque como hay una concepción general que relaciona inmediatamente lo ilustrado, los dibujos con los niños y los niños con algo tonto y a mí me parece que eso no es así para nada sino no sé, es como un imaginario, una construcción que se creó la verdad no sé por qué, pero pues se hace esa relación inmediata pero pues la verdad yo no estoy nada de acuerdo con eso pues como es evidente por lo que les he dicho por lo que el tema que escogí para trabajar y pues lo que vengo a hacer es como un recuento rápido de varios personajes, de diferentes cómics norteamericanos sobre todo, pues sí, mi trabajo es hacer los cómics norteamericanos en Europa también hay muchas cosas, en Japón, en muchas partes del mundo también hablaré brevemente de producción de historietas en Colombia pero pues es bastante limitada y obviamente está hecha con las uñas de mucha gente, de muchos artistas que trabajan pues es por cuenta propia porque pues no hay muchas editoriales nadie le apuesta a eso como hasta hace muy poco los cómics acá están en la misma categoría que la pornografía y las sopas de letras como pues, o sea con eso ya se pueden hacer una idea de lo que se piensa del cómic acá en Colombia así como muchas cosas pasan acá como por ejemplo acá nos llegaron los carros pero las carreteras como eso mismo pasa con los cómics, con la literatura bueno entonces pues en resumidas cuentas lo que quiero que entiendan es que las historietas, los cómics son una forma válida de literatura, de arte se pueden hacer muchas cosas con ella y no son simplemente matachitos elementales, básicos sin importancia los cómics desde la primera mitad del siglo XX fueron un elemento muy importante de la cultura popular cuando digo cultura popular no me refiero a cultura popular como se entiende en Latinoamérica como lo que es de pues si uno dice cultura popular lo popular se refiere como hace una relación directa con los estratos bajos con, no sé si con los estratos bajos como lo que se dice el pueblo en inglés pop, la cultura pop se refiere a lo que está de moda a lo masivo por ejemplo bueno no sé me imagino que a muchos acá les gusta Andy Warhol o por lo menos han visto su trabajo de Andy Warhol es eso, es como la producción masiva de obras y entre eso hay medios de comunicación la televisión, el cine, el teatro y ahí entran los cómics el cómics, el cómics el cómic era un elemento de la cultura popular muy 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 importante o sea como antes no había televisión pues había radio pero pues las radionovelas y eso entonces tanto niños como adultos jóvenes leían cómics masivamente en Estados Unidos y en Europa no era algo únicamente de los niños y de los jóvenes sino los adultos también leían muchos cómics y esos cómics tenían personajes que se popularizaron sobre todo los superhéroes o los héroes de ciencia ficción como por ejemplo Flash Gordon y esos personajes formaron y todavía forman imaginarios, construcciones sociales como un deber ser por ejemplo el héroe grande, rubio o azul, bonito que salva a la damisela en peligro pues todo eso viene desde la antigüedad como un superman se puede comparar con Hércules es el mismo como prototipo de hombre pero pues se adapta a los cambios del tiempo pues como en Estados Unidos existen dos grandes editoriales que son DC Comics la de los personajes de arriba y Marvel Comics la de los personajes de abajo o sea son industrias supremamente poderosas importantes hoy en día ya Disney compró Marvel o Warner compró DC Comics o sea eso para que se hagan la idea de como el negocio como o sea esas grandes compañías no comprarían las editoriales si no significaran algo sumamente importante para el negocio y bueno pues así características generales de los personajes de DC Comics es que esos personajes son de un carácter titánico exógeno o sea como seres superiores vienen de otro planeta a salvar la humanidad generalmente digo no todos y en cambio Marvel se caracteriza por generalmente tener la característica de que esos personajes adquieren los poderes gracias a un accidente científico y son personajes un poco más con los que el lector se puede identificar más en cambio pues no pues DC tiene o sea es más imaginativo más como un sueño como lo que quisiera uno llegar a ser pero no podrá pues porque no es de otro planeta no le otorgaron un anillo con poderes etcétera pues a mí personalmente me gustan más los personajes de Marvel Comics Spider-Man es mi personaje favorito pues las editoriales aparecieron en los años 30 para que se hagan la idea que es algo que viene desde hace mucho mucho tiempo y hay algo que no se puede ignorar y que no es gratuito en las historias y es que los creadores de esas editoriales de los personajes más conocidos y populares todos son judíos y toda la mitología judía las creencias judías influyen en la creación de los personajes ahí abajo a la derecha está Stan Lee el co-creador de Spider-Man Bob Kane y el singer los creadores de Batman Will Eisner que es como un man así muy 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 duro en los cómics el personaje más conocido de Let's Spirit tiene cosas muy muy chéveres muy bonitas Steve Ditko que es el otro que creó a Spider-Man y ahí hubo un lío legal porque Stan Lee se llevó todos los derechos y Steve Ditko es un personaje así súper enigmático en el mundo de los cómics solo existen como fotos del man nadie lo ve nunca nadie sabe dónde está y tiene otros personajes muy muy chéveres y arriba el que tiene la mascarita de ratón se llama Art Spiegelman que también es uno de mis autores favoritos él trabajó mucho en revistas independientes y la obra más conocida de él se llama Mouse que es como el primer cómic quien ganarse un premio Pulitzer en el 80 y algo no recuerdo bien la fecha y allá arriba está Jack Kirby que es otro dibujante muy 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 conocido en el mundo de los cómics pues bueno insisto en que sus creencias y toda la mitotología del judaísmo influyen en sus obras y pues sí o sea como un negocio que todos son judíos pues eso tiene que influir en algo en la creación de esos personajes ahora ya empezando a hablar de los personajes en sí está pues el superhéroe por excelencia que es Superman y Superman tiene un paralelo superviviente con Moisés como su su planeta estalla o sea él queda huérfano tiene sus padres su pueblo muere lo mismo pasa con Moisés pues no estalla el planeta pero si es desterrado tiene que irse lejos es alejado de sus padres a Moisés lo ponen en una cuna y bueno lo recogen y a Superman le pasa lo mismo pero pues es como como si como una cuna intergaláctica y además esto es gracias a que sus padres criptonianos cripton en el planeta de Superman son seres excepcionales como no son cualquier persona sino son científicos super inteligentes y super capaces de crear una cuna que puede viajar años luz y saben a dónde lo van a mandar y es el planeta que le sirve a él y pues a lo que hoy es que son esos personajes que son increíbles que son fantásticos que tienen muchas características excepcionales que son como lo que todo el mundo quisiera hacer o debería llegar a hacer los padres adoptivos de Superman en la tierra también son ejemplares como no llegan a cualquier lado sino llegan a Estados Unidos a un pueblo no me acuerdo dónde es pero es un estado así conservador sus padres super llenos de valores buenas personas no dicen groserías o sea como si llegan al lugar que tiene que ser no a cualquier lado sino a donde es y la mejor familia del pueblo y también acá se puede ver como esa incapacidad de imaginar al otro porque pues sí son de un planeta de hace cuantos años de distancia pero lucen exactamente como humanos y pues aparte de sus poderes y la superioridad científica lucen exactamente como cualquier otra persona de acá y pues acá como lo que vale resaltar de Superman es que su disfraz no es el de Superman sino es Clark Kent como no sé si ustedes han visto Kill Bill 2 que Bill le dice a la novia que su personaje favorito es Superman por eso mismo porque él no se disfraza de Superman sino se disfraza de Clark Kent porque Clark Kent es como una parodia que hace Superman de todos los humanos como es un man ahí reo super inseguro que no le puede hablar a la vieja que le gusta como es tatareto pero sí es como todo lo que él ve en los humanos lo hace como siendo Clark para pasar desapercibido y eso es lo chévere de Superman que no se puede cotidianizar porque es increíble porque es increíble es Superman no sí o sea lo que les decía de Clark Clark sí es un chiste es un chiste él no es así sino ese es su disfraz y lo hace muy bien otro así como dato curioso es que Superman además es vocero de los Estados Unidos pues basta con ver los colores de su uniforme y en los 60's en una o dos revistas no recuerdo muy bien él va a una isla muy parecida a Cuba obviamente le cambian el nombre y los va a salvar de los revolucionarios porque la revolución está mal entonces él va allá porque la gente está llevada porque están viviendo en una isla como andaba por los revolucionarios entonces eso está mal en los ojos de Estados Unidos entonces él va y la gente le da las gracias porque los salvó de los revolucionarios o sea para que vean que las historias no son tan inocentes y tan simples como tiene que salvar a la vieja que se la llevó el más malo sino está cargada de componentes políticos de elementos históricos que se pueden rastrear en las historias de cómics pues el otro personaje así súper súper gringo es el Capitán América o el Capitán América es Estados Unidos de hecho matachito así como pues también miren el uniforme es súper evidente el número uno de Capitán América es Capitán América metiéndole un puño en la cara a Hitler sale en el 42 ese número y pues es además de ser un súper hombre es un súper soldado y eso también es muy importante porque sale en el Capitán América aparece en el 41 en plena guerra mundial segunda guerra mundial y sí es como para alentar a la gente ver que sí se le puede pegar en la cara a Hitler los ejemplares los ejemplares de Capitán América fueron enviados masivamente a las tropas estadounidenses durante la guerra para levantarles la moral junto a otros personajes Dick Tracy y Flash Gordon pero sí a lo que voy es que es que es un súper soldado y eso es sumamente importante es un soldado es Estados Unidos son las tropas de Estados Unidos que defienden el mundo contra el mal contra el mal para lo que los gringos es el mal porque obviamente ellos se impresionan el bien y lo otro interesante es que bueno se acaba la guerra y ya no hay sentido pues que Hitler sea el malo porque ya se murió entonces tiene que ir adaptándose al malo del momento entonces después empiezan a ser los comunistas los asiáticos en la imagen de la derecha vemos que los asiáticos son monstruosos son feos entonces esa relación de lo bueno con lo bello y lo malo con lo feo como pues si no pueden ser personas normales sino monstruos como con dientes horribles como seguro huelen feo o algo así y también el Buda ha estado super demonizado y eso es bastante importante porque recuerden que esto se leía masivamente como un gringo que nunca ha visto otro asiático y ve esto la imagen el imaginario que se forma de esos sujetos es este lo mismo pasó con la televisión y con las películas pues hay mucha gente que dice que bueno que el Capitán América es judío que la estrella que está en su escudo es la estrella de David etc pues para mi no se si se ve la influencia judía pero pues lo del escudo me parece un poco acomodado pero pues es un gringo pegando en la cara Hitler es lo que todo el mundo quería hacer en el momento sobre todo sus creadores judíos la mujer maravilla nace en el mismo año que el Capitán América en el 41 primer ejemplar la mujer maravilla acompañando a las tropas estadounidenses contra los nazis la mujer maravilla es de un carácter titánico es la princesa de las amazonas ella decide renunciar a su vida como princesa por ir a ayudar a los humanos por ir a ayudar a los gringos en la guerra eso es lo que hace en el primer nombre ella dice yo tengo que ir a ayudar a los gringos porque ellos son muy buenos y los nazis son muy malos y son la cagada entonces toca ir a ayudar y sale en su corcel blanco patean a las tropas los gringos detrás de ella comandados si es es muy gringo también su traje miren lo de la águila dorada los colores de la bandera de Estados Unidos estrellitas y una particularidad de la mujer maravilla es que es un personaje que lo hicieron por encargo lo hizo un psiquiatra William Marston porque decían como no venga haga un personaje femenino porque ya hay muchos hombres y necesitamos que también las mujeres nos lean y se interesen y pues una curiosidad y es que el amor mar ella tiene un lazo de la verdad que ella al que amarre con eso está obligada a decir la verdad y el psiquiatra que la creó fue como el creador del primer detector de mentiras y pues sí eso hay como un dato curioso y bueno en el 52 pues la gente empieza a ver que están leyendo muchos cómics a los muchachos les gusta mucho y aparece un sello que censura así como ahora en las películas en los videojuegos hay censura luego en los cómics todo explotó cuando salió este libro Solution of the Innocent de también un psicólogo psiquiatra no recuerdo Frederic Wertham que él decía como que los cómics están corrompiendo a la juventud a los niños hay mucha violencia hay sadomasoquismo homosexualidad eso está mal pues como los mismos argumentos que hay hoy en día contra los videojuegos y ciertas películas pero con los cómics entonces eso es para que se den cuenta que era tan importante que pues como asociaciones de padres de familia colegios instituciones se van encima de los cómics porque les parece que es una pérdida de tiempo que es algo que está mal el psiquiatra sale diciendo que la mujer maravilla es lesbiana como una mujer que sea así independiente y que se vista así que le pega a los hombres tiene que ser lesbiana y hace un montón de Batman y Robin son homosexuales bueno un montón de cosas pues sin argumento como uno se lee libre es como ¿ese man qué le pasa? como si se lo ha visto a las portadas y ya y no se han leído las historias pues como les dije así como uno de los objetivos de los chismes Batman y Robin son homosexuales entonces en un momento a Batman le inventan una esposa y Robin sale preocupadísimo como ay ¿qué va a hacer de mí ahora? y sí como pues esas son unas viñetas que ocasionan el problema que hay Robin abrazando a Batman en la cama así como ay tan preocupado por Batman y arriba salió Batman diciéndole como ella le dice como ay espérenme que ya voy con ustedes y Batman le dice no 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 la mujer se queda en la casa haga el favor y me plancha las camisas arregla la casa se puede atrapear la baticueva para que cuando lleguemos ya esté todo bien pero ustedes se quedan en la casa y empiezan a salir varias historias así de Batman como reivindicándose como un hombre por esos chismes que se forman alrededor de de lo que pasó con el sello el sello además de censurar te haría una lista de cosas que no se podían pasar en los cómics como violencia excesiva sexo desnudos el bien siempre triunfar sobre el mal bueno cosas así como entre inocentes y no sé cuál sería la otra palabra pero sí pues lo que quiero que quede claro es eso que hay una censura que las historias pasan por un censor una persona dice esto se puede mostrar esto no eso está bien esto está mal que tiene que ver con los valores judeocristianos que se tenían en la mente en ese momento como el lugar de la mujer está en la casa el hombre sale a trabajar usted no se ponga mucho escote etcétera el hombre desertada tiene que estar ya casada no con un peladito por ahí dando vueltas ya para los 60 aparece uno de los personajes más populares de Marvel Comics que es el hombre araña aparece en el 62 pues es un personaje que tiene muchísimo muchísimo éxito y yo creo que gran parte de ese éxito tiene que ver con que es un adolescente en los 60 recuerden la adolescencia empieza a tomar importancia se toma en cuenta lo que dicen los jóvenes y Spiderman es un adolescente que además de sus problemas con los malos tiene que conseguir plata que quiere ser novio a Mary Jane pero no le pone atención sí con problemas que cualquier muchacho de cierta edad tendría y eso atrapa mucho la juventud y bueno una curiosidad acá este ejemplar es el primero de tres así que van seguidos que sale sin el sello de la censura porque pues en el momento el presidente de Estados Unidos Nixon ve que los problemas con las drogas en los adolescentes entonces escribió a Marvel como no mire ese es el personaje más popular del momento Spiderman entonces necesito que saquen unos números mostrando los peligros de consumir drogas entonces escribían tres números donde el mejor amigo de Peter es adicto a cierta droga se vuelve nada terrible un muchacho se suicida por estar drogado nunca dicen que droga es se bota le echan la culpa a Spiderman bueno en una novela es increíble y los de la censura le dicen no eso no puede salir y ellos dicen pero si estamos mostrando es que las drogas son malas dicen no importa no se puede mencionar de eso no se puede hablar y dicen no las sacamos así se va y son los primeros ejemplares que van sin el sello y pues eso fue un escándalo increíble obviamente eso mejoró las ventas muchísimo ver el primer cómic que hablaba abiertamente de las drogas que salía sin el sello pues fue algo realmente importante en el mundo de las publicaciones ya para los ochentas los personajes cambian un poco un poco no bastante ya no son esos superhéroes tan evidentes que él es el bueno y el malo es el malo 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 y el bueno siempre es o sea si como superman es muy bueno no ya es diferente ya no son ni completamente buenos ni completamente malos son complejos son oscuros tienen problemas son inestables aparece Watchmen de Al Amor uno de los escritores que más me gustan que es considerado uno de los maestros de la escritura Frank Miller también aparece Batman de Caballero de la Noche Regresa de Frank Miller estaba un poco las películas están medio basadas en ese las de Lola que es un Batman viejo cansado lo mismo pasa con Watchmen con ese número de Herdébol que son ya superhéroes que están cansados que se preguntan si de verdad vale la pena salvar a la gente si de verdad vale la pena salvar el mundo ya no quieren más no ven ninguna recompensa no hay ningún sentido la particularidad de Watchmen es que no es en un mundo que se inventa sino es como sería si la gente decidiera ponerse un disfraz y se le dije a pegarle a los malos como si sería gente muy loca y eso es lo que pasa que son personales supremamente inestables que terminan haciendo cosas increíbles que esa línea del bien y del mal no existe estaba todo difuminado y eso es un cambio muy importante en el mundo de los cómics de los 70s y los 80s aparece un movimiento así como bueno es de los 50s de publicaciones independientes que no son con esas grandes editoriales sino de artistas también independientes que hacen otro tipo de cómics que ya no son los superhebles sino cosas de la vida cotidiana hay revista mucha religión y metal es inglesa y es de varios artistas el que más se destaca es Moebius que es el que hizo esa portada también aparecen otros tipos de productos así inspirados en la cultura popular como por ejemplo Garbage Pail Kids que es una serie de tarjetas que parodian lo que está de moda en el momento como pues ahí por ejemplo hay una de Star Wars está la revista Ro que es de Arthur Spiegelman el que les comenté al principio de la carita del ratón ahí se publicó su novela gráfica por los números como 10 números la publicaron Weirdo de Robert Crone que es como uno de los grandes artistas de las publicaciones independientes de cómics él tiene una obra muy chévere sobre el Génesis dibujada por él pues lo transcribe lo ilustra pero también le mete ciertas cosas es súper realmente interesante de ver hay pues la revista que es como la parodia así por excelencia que desde los 50 es lo que está de moda las series las películas lo que sea lo parodian lo parodian es súper realmente buena tanto gráfica como los chistes que escriben son increíbles vamos a parar acá y vamos a hacer un descanso para dirigir pues ya salimos y nos vamos a dar un descanso y nos vamos a hacer un descanso y nos vamos a hacer un descanso